Música Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Previamente les anunciamos que hablaríamos de telecomunicaciones, de internet. Para ello nos acompañan el ingeniero Yarmar Ayestas, presidente de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel y el vicepresidente de Canitel, el ingeniero Ricardo Juárez. Ambos bienvenidos al programa. Muchísimas gracias. Recientemente se realizó la Feria Expo Internet 2017, que estuvo muy interesante, dio mucho que hablar porque se habló mucho de tecnología y de alabanza del internet en el país. ¿Cómo cerraron esa feria? Bueno, para nosotros es la segunda ocasión que desarrollamos esta feria. La desarrollamos el Día Mundial de las Telecomunicaciones, que es el 17 de mayo. Estaremos desarrollándola cada año, vinculado a que conozcan cada vez más lo que han sido los avances en las telecomunicaciones y el internet en Nicaragua. Y en esto, de cierta forma, tenemos buenas noticias. Los resultados de la feria superaron las expectativas. En este caso tuvimos aproximadamente 700 personas que lograron estar en un solo día concentrados en el Hotel Intercontinental Metro Centro para las diferentes actividades que tuvimos ahí. Ahí tuvimos 20 conferencistas. Tuvimos un récord de conferencistas que estuvieron en todo el día 17 de mayo abordando diferentes temas. El internet de las cosas, abordamos el tema de cómo mejorar el uso del internet para las pymes, cómo buscar el buen uso del internet, cómo aprovecharlo para mejorar sus empresas y la eficiencia de sus empresas, cada persona. Y buscar la forma también de cómo utilizar bien las redes sociales. Y hablamos del tema también de mercadeo digital, que es un tema de moda y es un tema importante que se está dando, el mercadeo en las redes sociales. Es otro tópico también de mucha relevancia y otros tópicos más de mucho interés. Así es que tuvimos, los diferentes están en la oportunidad que teníamos nosotros para tener aglomerados a los principales actores del sector de las telecomunicaciones y el internet. Así que todos el 17 de mayo ya estuvieron presentes. Tanto los operadores como el regulador, estuvo también el sector privado y la población en general que logró acudir a este encuentro. ¿Sus comentarios, ingeniero? Sí, básicamente esta segunda ocasión ha sido, como dice Yalmar, exitosa. Aparte de traer organizaciones internacionales al país o empresas internacionales tales como Amazon, estuvo también a este de Cisco. Igual representantes de nuestras corporaciones. Hicimos varias presentaciones relacionadas al internet de las cosas, relacionadas a alianza público-privada que está tocando hoy en día en toda la región de Latinoamérica con el objetivo de fortalecer y llevar más la banda ancho del internet a todas las poblaciones que hoy no lo tienen. ¿Creen ustedes que esto ayudó a crear más conciencia en Nicaragua de la importancia de las telecomunicaciones y su utilización? Mira, creemos que sí es fundamental porque para nosotros este tema, algunos le llaman la alfabetización digital. En este caso nosotros le llamamos la educación digital. Es importantísimo que toda persona se vaya preparando mejor en el buen uso de la tecnología. Y esta es la oportunidad para poderle realzar este tema a la población, a las empresas y al mismo sector gobierno de la importancia no solamente de tener la tecnología per se, sino de buscar la forma de cómo aprovechar esa tecnología para sacar del jugo, decimos nosotros, y buscar la forma de cómo hacemos más eficientes nuestras empresas. Buscamos la forma de cómo mejorar nuestro sistema educativo, buscando la forma de cómo estas herramientas vienen a ayudar a respaldar el sistema educativo que hay en el país y buscar cómo modernizarlo. Además de esto, vemos con buenos ojos el tema de que los trámites en línea, que se están haciendo de parte del gobierno, vemos positivo también el hecho de que cada vez más se están utilizando más las redes de wifi gratuitos que existen en los diferentes parques y demás. Nosotros vemos positivo el uso de la tecnología. Lo único que tenemos que hacer, que es fundamental, es el tema de buscar la forma de cómo encauzarlo a sacarle el mejor provecho, que tiene que ser en pro de la educación. Creemos nosotros que, si la tecnología sabemos aprovecharla, podemos hacer un salto cualitativo en aprovecharla para buscar cómo mejorar la eficiencia de las empresas y cómo mejorar nuestro país. ¿Pudieron comprobar cuáles fueron las conferencias que más llamaron la atención de los concurrentes? Bueno, sí, dentro de las conferencias que llamaron la atención estuvo la de Microsoft relacionada al tema de la educación. ¿Cómo se está desarrollando hoy el entorno de la educación de la mano con la tecnología? ¿Verdad? Me llamó mucho la atención. Aquí básicamente tenemos que tomar en cuenta que en este caso Nicaragua hoy en día tiene que también sumarse a la tecnología, tiene que llegar más allá de lo que están llegando otros países. Tenemos el desarrollo, tenemos presencia ahí como empresas a nivel de todo Nicaragua y creo que podemos o creemos nosotros como Cámara que podemos seguir fortaleciendo más en pro de la educación a nivel siempre, como decía anteriormente, buscando el énfasis de llegar a todos los lugares o rincones del país a través de una alianza público-privada. Entonces, el tema de la educación hoy ya no se puede ver solamente como lo hacemos actualmente de la forma sencilla de una pizarra, de un borrador. Hoy la educación tenemos que llevarla más allá tecnológicamente. Hace un par de semanas yo estuve en un congreso internacional en Europa, casualmente hacen mucho énfasis a la educación a distancia, hacen mucho énfasis a la educación tecnológica, hacen énfasis que los genios de hoy no son los genios del ayer, los genios de hoy son los niños. Los genios de hoy están entre los 4 años y 9 años y nosotros en Nicaragua los estamos desaprovechando porque seguimos dándole educación antigua, educación del siglo XIX, todavía no seguimos educando con el siglo XIX. La tecnología hoy ha dado un paso agigantado en muy poco tiempo, desde 1986 o 1990 a la fecha, ha sido un salto estrepitoso que muchos de nosotros, de los que estamos en torno a los 30, 40 años de edad, ya nos estamos quedando atrás de cara a la nueva generación que hoy se le llama generación Millenium, ya no se le llama generación del siglo XX ni del siglo XXI, sino Millenium. ¿Por qué? Porque nacieron ya con el celular, nacieron con la tecnología y por ende hay que enfocarse en pro de que la tecnología eduque a esos niños y que los desarrolle, más allá de lo que estamos haciendo en este país. ¿Cómo romper esa barrera para que el sistema educativo en general de Nicaragua entienda que el uso de la tecnología y del internet es una herramienta básica hoy por hoy para la educación? Mira, lo consideramos en primer lugar que es fundamental el tema de abordarlo con mucha seriedad del tema, el tema de buscar la forma de cómo esta tecnología viene a permitirnos esa transformación de la educación, porque prácticamente hay que cambiar el esquema de cómo educar a las personas, porque con el uso de la tecnología y las nuevas carreras que existen actualmente y hay que ir preparando, digamos, a los estudiantes, no a la forma tradicional en que se educaban antes, sino que buscar la forma de cómo con el uso de la tecnología ellos logran aprovechar a innovar, aprovechar a investigar, aprovechar a que los profesores ahora ya no son los instructores directamente, sino son los facilitadores del acceso a la información con el uso de la tecnología. Así que por eso para nosotros es fundamental que exista una mesa de trabajo en donde estén sentados personas del gobierno, donde estén sentados miembros de Canitel y del sector privado vinculados a promover la educación, que es fundamental, y promover las eficiencias de las empresas y también personas del sector educativo, el CNU y demás, personas fundamentales para buscar la forma de cómo hacer el salto cualitativo que este país requiere. Se necesita ponerle mucha atención a esto, no hay que descuidar este tema porque uno dice no, 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 yo estoy bien con la manera a como me he educado antes, y no es así. O el uso de la tecnología más bien viene a cambiarnos la manera de vivir. La tecnología vino ahorita para, si la sabemos aprovechar, viene para apoyarnos a acelerar el paso a nuestro desarrollo. Pero si no la sabemos aprovechar, seremos solamente unos consumidores de la misma. Solamente utilizaremos para ver Netflix, para ver películas en Netflix o viendo las redes sociales que hay de nuevo y demás. No, 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 eso no debe de ser el enfoque de nuestro país. Nosotros tenemos que enfocarnos, pero esto no se puede hacer solo. Nosotros que conocemos los avances que están habiendo en la tecnología, nos permitimos la ocasión para ir a conocer qué es lo que está pasando en otros países del mundo y que vemos cómo va avanzando. Por ejemplo, la manera en que reservan ahora para un hotel o la manera en que hace las gestiones propias de migración y las gestiones propias de aduana y las gestiones cada vez que haces tu gestión de viaje, etcétera, etcétera, en todos los aspectos está siendo, transformando la tecnología, la forma en que se hacen las cosas. Y esto es bien importante que le pongamos mucha atención porque la manera tradicional de hacerlo ha cambiado. Y por eso nosotros estamos listos y anuentes para que nos sentemos a conversar sobre esto porque hay muchos temas bien relevantes que hay que abordar. ¿Cuál fue la sensación que les dejó la experiencia de ver que en Europa están usando tanto la tecnología, el internet, la modernidad, como una herramienta para educar a lo que estamos haciendo en Nicaragua? La diferencia es abismal. En cuanto al desarrollo tecnológico, Europa está bastante avanzado. En cuanto al desarrollo de nuestras redes aquí en Nicaragua, pues no hay mucha diferencia. Pero sí, en cuanto al ambiente educativo, sí es grande. O sea, actualmente ahí uno llega, o sea, llega desde que te bajas del avión, todo es tecnología de punta. O sea, salís y oye, el Uber que no hemos dejado entrar aquí en Nicaragua, lo utilizas allá, te conectas, llamas al taxi, que es un Uber, te llega a traer y te va a dejar al punto donde no necesitas estar diciéndole, mira, de las cuatro esquinas, tal punto, tal punto. Una sola vez, él ya sabe a dónde te va a dejar. Te levantó y no te va a dejar. Y todo es un sistema de seguridad, porque al final, por ejemplo, en este caso Uber, al final Uber, si, por ejemplo, tú mandas a tu hija a Estados Unidos, un ejemplo, y tu hija es menor de edad y lo llevas a un Uber, tú puedes estar conectado ahí con la aplicación, viendo cómo se va moviendo ese carrito, hasta llegarlo a dejar hasta el punto destino, desde el punto de inicio hasta el punto destino. Entonces, nosotros tenemos que sumarnos a eso. Por ejemplo, decirle un no a Uber, en este caso aquí en Nicaragua, nos estamos quedando atrás, porque al final Uber es turismo, es desarrollo, y no es que le esté haciendo propaganda a Uber, sino que, ok, señores del volante, tecnifiquemos nuestra forma de trabajar, hagámoslo, no nos quedemos atrás. Nosotros no somos una isla, Nicaragua es una isla. O sea, si queremos desarrollarnos, tenemos que sumarnos al cambio, sumarnos al mercado tecnológico, básicamente. Por ejemplo, hoy Nicaragua se ha venido sumando a través de los diferentes actores o operadores de telecomunicaciones, igualmente el gobierno lo ha venido haciendo, pero no lo estamos haciendo de la forma como se está haciendo en otros países. Creemos que porque estamos manejando la operación y la queremos tener ahí guardadita, nadie más la puede tocar. No, señores, los que están afuera saben más que nosotros. Los que están afuera tienen el desarrollo más amplio. Entonces, nosotros tenemos que sumarnos a eso. La conectividad es la clave, en otras palabras. El efecto, o sea, la conectividad es fundamental porque es la base para poder tener el acceso a las personas. Así que la conectividad alámbrica, en alámbrica es fundamental, es la plataforma, digamos, que nos lleva a tener la conectividad con los ciudadanos. Pero, enfatizando lo que expresaba Ricardo, es importantísimo. Mira, vamos avanzando. Sí veo progreso de que vamos avanzando. Por ejemplo, nosotros teníamos datos de que el contenido educativo que se tenía era del orden del 7% del año pasado, en el año 2016. Y en el año 2017 ya avanzamos a tener un 9% de contenido educativo de lo que se utiliza el Internet en Nicaragua. Hay avances, pero son avances, damos dos pasos hacia cosas mejores. Pero tenemos que correr, porque el ritmo que lleva, el nivel de los países de desarrollo y desarrollado, a cómo va avanzando la tecnología, es muchísimo más acelerado y prácticamente no nos podemos quedar atrás. Esto tiene que afectar al tema de educación, al tema de cómo se hacen más eficientes las empresas y buscar la forma también de cómo se le accede a estos servicios cada vez más sencillos, más flexibles y más económicos para que la población se beneficie. Permítanme ir a unos mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para seguir hablando después de las estadísticas del sector de telecomunicaciones en el país. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!